¿Qué es la empresa Petamarketing? El senador Gallardo Cardona con 72% de nivel de conocimiento. En segundo lugar, el senador Marco Gama con 59% de nivel de conocimiento. En tercer lugar, la doctora Mónica Rangel, secretaria de Salud con 55%. Los que están creciendo de manera más importante, evidentemente es Ricardo Gallardo, Marco Gama, la doctora Mónica Rangel y de manera muy significativa, Marcelo de los Santos Anaya. En realidad el alcalde está reprobado en la capital con 4.5 de calificación. Gracias. 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 Gracias.